El Colegio de Constitución ha acogido este martes la presentación del Plan Director para el curso 2022-2023, dirigido a alumnos de primaria, secundaria y ciclos de formación profesional. El director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Melilla, Juan Ángel Verbel, ha explicado qué es lo que se hará. Consiste el Plan Director en una serie de charlas y actividades relacionadas con el acoso escolar, los riesgos de un uso inadecuado de internet, los efectos del consumo de drogas y alcohol, así como sobre violencia de género y están adaptadas a los distintos niveles a los que van dirigidas. Para la consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, Elena Fernández Treviño, se trata de algo prioritario. Creemos que es fundamental, no solamente lo que trabaja la policía desde el Ministerio del Interior, de esa prevención que hay de uso de redes sociales, prevención de droga y estupefacientes, o cualquier otro riego que tenga que ver las nuevas tecnologías, o en este caso el uso de internet, sino sobre todo nos centramos desde la consejería en la prevención para la violencia de género. Para su realización, se contra con la colaboración de la Policía Nacional. Además de estas charlas que dedicamos, el Plan Director también contempla una serie de vigilancias que se realizan en los centros educativos para evitar y controlar que hayan casos de acoso o de venta de drogas. Entonces intentamos que el plan no solo sea realizar charlas, sino también un poco dar la seguridad al entorno escolar.